hola qué tal amigos bienvenidos a tutoriales willes les habla Wilmar willes y el día de hoy les tengo un vídeo en el cual les voy a enseñar paso a paso cómo enviar una imagen documento o archivo por el correo electrónico sin más vamos a comenzar lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro correo electrónico yo tengo dos correos electrónicos abiertos uno que es en gmail y el otro que es host mail porque algunos tienen host mail otros gmail entonces les voy a enseñar a enviar documentos archivos o fotos desde los dos correos el primer correo que tengo abierto es el correo electrónico de gmail en el caso de gmail lo que hacemos es venimos acá en la parte izquierda en la parte de arriba y vamos a dar un clic donde dice redactar acá voy a enviar una información a nueva tecnología 21 arroba gmail.com en el asunto le colocó lo que quiera documentos importantes también le puedo colocar documentos para claudia documentos para carlos para la persona que va dirigida a la información y nos vamos a ubicar acá en la parte de abajo donde aparecen varias presentaciones varios botoncitos nos vamos a ubicar en este que dice adjuntar archivo miren como aparece como una arroba entonces ahí donde está ese signo parecido como una arroba vamos a dar clic y ahí se nos abre todo el computador en el cual vamos a buscar donde tenemos los documentos las fotos o los archivos que queremos compartir en mi caso los voy a compartir de mis imágenes pueden estar en escritorio en documentos donde sea en este caso en mis imágenes tengo los documentos que voy a compartir el que dice avisos y el otro compra de casa entonces los vamos a seleccionar los dos y le damos abrir y miren que acá ya están cargando una vez que ya están cargados lo último que hacemos es venimos acá donde dice enviar y damos un clic y miren que acá nos aparece un letrero que dice mensaje enviado venimos acá en la parte derecha donde dice recibidos destacados venimos acá donde dice enviados y miren que acá ya aparece que fue enviado a nueva tecnología estos dos documentos y vamos a abrir el otro correo electrónico que es en host mail el primero que enviamos fue en gmail en el correo electrónico de gmail y vamos a hacer el ensayo enviando la información desde otro correo electrónico que es de host mail abrimos el correo electrónico de host mail lo primero que hacemos es venir acá en la parte izquierda en la parte de arriba y nos vamos a ubicar acá donde dice mensaje nuevo esto es para host mail damos un clic y acá nos dice para quien es el mensaje entonces volvemos a colocar para nueva tecnología acá ya me aparece nueva tecnología 21 arroba gmail.com en el asunto que coloco documentos para carlos o vuelvo y les digo documentos importantes o documentos para patricia y acá nos ubicamos en la parte de arriba acá dice enviar adjuntar descartar y venimos acá otra vez donde aparece este signo como la arroba y vamos a dar un clic para buscar los archivos que vamos a compartir y acá nos aparecen varias opciones examinar las ubicaciones en la nube cargar y compartir pero nos ubicamos en la primera que dice examinar este equipo y ahí vamos a dar clic mire que se nos abre directamente donde tenemos la información vuelvo y les digo ustedes la pueden tener en descargas en documentos en el escritorio en música en videos en mi caso yo lo tengo acá en imágenes acá los tengo avisos y compra de casa los vamos a seleccionar los dos y le damos abrir y esperamos un momento que están cargando una vez que han terminado de cargar lo último que hacemos es venimos acá arriba donde dice enviar y damos un clic y el mensaje ya fue enviado como podemos ver acá dice elementos enviados vamos a dar clic y miren que ya fue enviado si tiene alguna duda alguna sugerencia la pueden dejar abajo en los comentarios si le ha gustado mi vídeo pulgares arriba no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita para que puedas ver mis próximos vídeos comparte este contenido con todos tus amigos familiares y conocidos un abrazo y hasta un próximo vídeo